¡Hola amigos! Soy Julie. Hoy vamos a hablar sobre los perezosos. Los perezosos del zoológico les encanta comer el maíz. ¡Es su delicia favorita! El señor perezoso tiene el estómago lleno y tiene mucho sueño. ¡Es hora de dormir! Los perezosos pueden dormir colgados de la rama de un árbol durante 20 horas al día. ¡Excepto cuando pasa volando a Tani! Ahora que el señor perezoso está despierto, ¡es hora de ir al baño! ¿Sabían que lo hace una vez a la semana? ¡Está bien señor perezoso! ¡No se avergüence! ¡Todos vamos al baño! El señor perezoso se mueve muy lento. ¡Yo puedo moverme mucho más rápido que él! Debido a que el señor perezoso se mueve tan lento, necesita un buen camuflaje para esconderse y protegerse. ¡Escóndase señor perezoso! ¡Amiguitos! ¡Gracias por aprender con nosotros sobre los perezosos! ¡Ellos son mamíferos realmente adorables! ¡Nos vemos en nuestra próxima aventura! ¡Chau!